cuando llego a casa. Doctor, ¿hay algún chance de recuperación que no hayan pensado? Algún tipo de rehabilitación, no sé, terapias, algo. Hace días el señor Carvajal me pidió que consultara con otros especialistas y todos compartieron el mismo pronóstico. ¿Lo puedo ver? Yo también quisiera entrar, aunque sea un momento. El señor Carvajal está en recuperación. Va a estar en observación el resto de la noche. Les aconsejo que se vayan a descansar, mañana vengan a verlo. No tiene caso que se queden aquí. Permiso. Doctor, ¿está bien que venga temprano? A la hora que usted quiera, pero mañana. Sí, sí, mañana. Gracias, gracias, doctor. Gracias.